Muy bien, continuamos con el programa a fondo. Ese que ven ustedes aquí es Humberto López, vocero del régimen castrista, que dijo en su segmento del noticiero cubano que yo tenía que aprender a contar. Veamos. ¿Cómo lo reflejó este serio periodista en su muy objetivo espacio de análisis desde Miami? Vamos a verlo. Lo que está ocurriendo ahora mismo, en este mismo instante en Cuba, el día de hoy, vienen las imágenes muy importantes. Es el pueblo que se ha lanzado a las calles en la Habana Vieja. Decenas y decenas de vecinos han forcejeado con la policía para intentar acercarse a la casa del líder del movimiento San Isidro, a expresarle apoyo y comprensión con esta huelga de hambre y de sed que mantiene Luis Manuel Otero Alcántara. Lo primero, Cao, se debe aprender a contar, en lugar de decenas y decenas de cubanos, apenas unas 10 personas fueron las que promovieron todo esto. Segundo, no existe tal clamor popular. A ver, ya, me matriculé en un curso de matemática, Humbertico, para que tú estés tranquilo. A Humberto López le acaban de vandalizar, según la información, la casa, creo que es la casa paterna, o que era su casa en Matanzas, está viviendo probablemente en la Habana, con pintadas del mismo chapapote con que los castristas acosan las viviendas de los disidentes. Quiero decir que yo no estoy de acuerdo con esto. Aunque sea castrista, de que le vandalicen a nadie la casa, que lo acosen, que le hagan actos de repudio, yo eso lo rechazo completamente. Pero, cuidadito, Humberto López, ya lo dije, se está convirtiendo en el tipo más odiado de Cuba. ¿Por qué? Porque está cayendo muy bajo. De hecho, ya lo han comparado con Otto Meruelo. ¿Quién era Otto Meruelo? Otto Meruelo fue vocero de Batista en la televisión de la época. Tras la caída de Batista, lo arrestaron, y Bohemia, la Bohemia de la época, escribió unas palabras que le pegan a Humberto López, pero mira, pegadito, pegadito. Decían, este perro ladrador agotó el improperio, saqueó el epíteto. Le pega a Humberto López. Pero Otto Meruelo yo creo que era más valiente que Humbertico, porque criticaba a unos terroristas que ponían bombas y que estaban sueltos por la calle y que cometían asesinatos políticos, los del 26 de julio. Y Humberto ataca a opositores pacíficos. Humberto me recuerda también a otro vocero de Batista, que luego lo fue de Trujillo y de Noriega, Luis Manuel Martínez, despreciable. Y me recuerda al español Carlos Arias Navarro, a quien le tocó anunciar la muerte de Franco e hizo unos pucheros ridículos en televisión, lloroso. Veamos. Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte Arriba España. Viva España. Ese pucherito lloroso lo convirtió en el asmerreír de España hasta el fin de su vida. El periodista José Antonio Évora dice que Humberto le recuerda a la principal locutora de la dictadura norcoreana. ¿No recuerdan ella? Que siempre gesticulaba y también llora y grita y acusa y dice que los enemigos deben ser pasados por las armas, etc. Le digo todo esto para que entienda de que a pesar de a pesar de todos los dictadores y de todos sus voceros rastreros y cobardes, el mundo cambia, las dictaduras caen y luego no saben en qué hueco meterse. Cuando Silvio Rodríguez mostró en una canción su preocupación con ese tema cuando dijo que lo iban a arrastrar por sobre rocas cuando la revolución se viniera abajo es porque lo había pensado. Pero la verdad, la verdad es que Silvio en 40 años no ha dicho lo que este tipo ha dicho en tres meses que es pedir directamente el encarcelamiento y la represión de ciudadanos comunes y corrientes, algunos de ellos ahora mismo presos por culpa de él o no por culpa de él sino porque él se hace eco de esa represión. Y les recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, una vez le pregunté a Robaina, a Pérez Roque y a Abel Prieto si ellos pensaban que la revolución no tenía fin. Recordemos uno de esos momentos. ¿Qué es la revolución a fin de cuentas? ¿Qué es la revolución a fin de cuentas? ¿Qué? Un gesto paternalista el suyo en el hombro, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, ahí el audio está un poquito fatal, ¿no? Pero la pregunta de ustedes, ¿creen que la revolución no tiene fin? Y miren qué curioso, aunque el régimen no ha caído todavía para Robaina, para Pérez Roque y para el purgante del Aje. La revolución se acabó hace ya bastante rato. Ya tuvo su fin, convertidos en no personas. Y lo mismo para Hazán Pérez y para Valenciaga. Así que, Humbertico, recuerda que Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. Y que tú te estás convirtiendo en el meruelo que no tuvo tiempo de escapar porque Batista ni le avisó que se iba. Y estos son peor que Batista. Te lo dejo de tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!